¡Ajú, tenés el basto eh! ¡Fuega! ¡Roma el arquero! ¡Ay, no no! ¡Patea desde el arquero! ¡Arriba, travesaño! ¡Fuega! ¡Tobría, pasea! ¡Al arquero! ¡Al arquero, mire la pelota! ¡Ay, travesaño! ¡Nada! ¡Vaya, arriba! Patea Santino, golazo Vamos Ringo Bien Ringo Bien Ringo Bien Ringo Bien Ringo Bien Ringo Bien Pateado Lores Muy bien Pateado Ataca Ringo Mirá la pelota y atajala Que vos sos más adelante Más adelante Más adelante Más Más Ahí Ataje Bien Lores Muy bien Lores Lores Gol Gol Fue gol Fue gol Fue gol Muy bien gol Dale Mirá la pelota Bien Lores Bien Bien Más adelante 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 En la raya Adelante Ahí Eso sí Ahí está Muy bien Casi casi Muy bien Mire la pelota Miren la pelota Miren la pelota Bien 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 Una buena atajada Milo Una buena atajada Mirá la pelota Con las manos Vamos Vamos Bien Milo Vamos Vamos Milo Una buena atajada Vamos Muriel, una buena atajada Vamos que vos a ver Ponete en el medio acá, más en el medio del arco Ponete más en el medio Ahí está Marquero, una buena atajada Una buena atajada Una buena atajada Hacete una buena atajada Dale, dale Tajada, una buena atajada Una buena atajada Buena atajada, como hoy Hey, hey, here we go Here we go, here we go Here we go Hey, here we go Hey Ah Ah Hey Hey ¡Vamos acá!